Pude enfermedades que volverán a venir Me impresiones en las caras que me hicieron decidir Fue de amigos con sus padres que pegaban con el cinto Si hubiera asesinado, si hubiera a mí, distinto Tuve ideas que quise materializar Esta gente ofrece cosas, pero te hacen esperar Por el tanto por delante, un maldito laberinto No hubiera hecho yo solo si siguiera a mí, distinto Dice secretamente, tuve la oportunidad Pero, 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 pero Secretamente tuve la oportunidad De hacer algo Pero puse por dar la vista Fimos dos grandes amigos tomando vino cinto Si hubiera asesinado, si hubiera a mí, distinto Si hubiera asesinado, si hubiera asesinado, si hubiera a mí, distinto Si hubiera asesinado, si hubiera a mí, distinto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!